La justicia tarda y a veces años, pero llega, dicen, y convertirnos en una justicia que cumpla con la celeridad de la que habla la Constitución de la República del Ecuador. Algunas observaciones puntuales al informe para primer debate de la Comisión que propone 46 reformas en su texto. El primero, sobre el artículo 8 del informe que incorpora la citación personal a través de notarios, cabe señalar que esta reforma atiende a una sugerencia del Consejo de la Judicatura, presentada con la finalidad de evacuar con mayor facilidad las citaciones y que ha sido concebida por cuenta y costos del actor. No obstante, la reforma, tal y como está redactada, prevé un sorteo en el Consejo de la Judicatura alterando la celeridad y la inmediatez con la que esta reforma fue pensada y, sobre todo, fue presentada. Llamo a la Comisión a considerar de manera de ejemplo que el notario que ha sido sorteado y que esté congestionado con sus trámites y no pueda agendar dicha citación, en este caso, ¿por qué impedir al ciudadano actor de la demanda que busque a otro notario que quizás tenga menos carga de trabajo y de esa manera darle celeridad a la situación y que esa se haga de inmediato? Pregunto a la Comisión si la condición del sorteo parte de una presunción de mala fe en la que se piense que los notarios, quienes han sido capacitados por el Estado, sometidos a concursos y debidamente seleccionados, se presten para proceder con situaciones fraudulentas, no entiendo ese tema porque la base de los sistemas procesales modernos parte de la presunción de buena fe y no de lo contrario. Tampoco existe fundamento alguno para limitar la situación a través de notario únicamente cuando se trata de la situación personal. En el caso en que el notario no encuentre personalmente al demandado, éste podría sentar razón de aquello y citarlo a través de boletas, tal y como se procede en el caso de los citadores, quienes según el mismo artículo 63 del COGEP, serán responsables administrativa, civil y penalmente por el cumplimiento de sus obligaciones. He sugerido el texto alternativo que será presentado por escrito a la Comisión de Justicia. El artículo 9 del informe incorpora una excepción a los efectos de la falta de comparecencia a las audiencias prevista en el artículo 87 del COGEP. Al respecto, se considera que cuando quien presentó la demanda o solicitud no comparece a una audiencia correspondiente, la inasistencia se entenderá como abandono, salvo en el caso de las conciliaciones. Compañeros, la fase de conciliación corresponde a la integralidad de la audiencia, la misma que no se podría instalar si ambas partes procesales no se encuentran presentes sin posibilidad a configurarse un intento de mediación. Sobre el recurso de revisión en materia no penal, a saber, la revisión en materia civil es una vía de recurso extraordinario por medio de la cual se pide a los jueces que modifiquen su decisión expresada en sentencia bajo la pretensión de que la misma sea obtenido en base a un error. Es verdad también que este recurso existe en algunas legislaciones como un medio arbitrado para impedir que, en virtud de la imposibilidad de impugnar las sentencias ejecutoriadas y en firme, se sufran los efectos de sentencia cuando se ha dado consecuencia de un error. Al respecto, cabe recalcar que en la actualidad ya existe en nuestro ordenamiento jurídico el recurso extraordinario de protección que consta en la Constitución de la República del Ecuador. Tenemos ya una instancia para la sentencia injusta, estableciéndose la oportunidad para obtener el reexamen de un pronunciamiento jurisdiccional y conseguir que se protejan los derechos de los ciudadanos. Llamo a los señores miembros de la Comisión a considerar que la incorporación de un recurso de revisión alargaría el proceso de manera innecesaria. Esta situación podría violar los principios de seguridad jurídica y también de tutela judicial efectiva, que definitivamente no se refieren a tener juicios infinitos, sino que dentro de los procesos tengamos definiciones y justicia en tiempos adecuados. Consideremos también la dinámica actual de la cultura jurídica que aún está presente en nuestro país, en donde muchas personas interponen recursos sólo por si acaso, sólo para alargar y alargar los procesos con un ánimo que no es el adecuado. Propongo que se mantenga el recurso de revisión únicamente en los casos que se configure el aparecimiento de nuevas pruebas o prueba oculta, también cuando existe sentencia o laudo de una corte o tribunal internacional debidamente reconocido por la legislación ecuatoriana, en el que se haya declarado la responsabilidad internacional del Estado y este laudo o sentencia cause efectos en el país. Cuarto, el artículo 34 del informe para primer debate propone la incorporación de la conciliación aún cuando alguna de las partes estuviese en la audiencia sin contar con la presencia de su defensor técnico. Esta disposición atenta contra el principio de tutela jurídica judicial efectiva prevista en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador. Tutela que deberá ser efectiva en el aseguramiento de los derechos e intereses del ciudadano. Es obligación del Estado asegurar el derecho a una tutela judicial efectiva y para ello el juez en su calidad de representante jurisdiccional verificarán la presencia de defensores técnicos sin trasladar a las partes la salvaguardia de las garantías básicas. Para casos como este se han previsto procesos alternativos para la solución de conflictos como la mediación en la que se acude de manera directa sin la necesidad de un abogado defensor. Esta reforma la considero inviable. Compañeros legisladores y señora Presidenta saludo que sigamos perfeccionando este texto que fue creado justamente para implementar en nuestra justicia los principios de simplificación, de eficacia, de celeridad y de economía procesal. Y espero que hacia allá trabajemos todos. Buenos días compañeros. Gracias señora asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Vicente Tallano.